Gracias por continuar con nosotros. El candidato a la Cámara de Representantes por el Caquetá del Partido Conservador, José Leónel Guarnizo, continúa su recorrido por la zona urbana y rural en el departamento del Caquetá. En entrevista nos habló sobre el apoyo y acompañamiento que ha tenido por parte de la comunidad. Yo sí quiero comentarle agradecido con los caqueteños, especialmente los municipios que hemos recorrido, especialmente el Pau Gil, el Doncello, Cartagena de Chairá, Solano, Solita, Alparaíso, Morelia, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, Albania, Curillo, Puerto Rico. Nos falta un municipio por visitar que sería San Vicente del Caguay. Bueno, ¿cómo ha sido esa acogida que ha tenido por parte de la comunidad, de toda esta colectividad conservadora? Bueno, yo no solo conservadores se han unido a esta propuesta. Nosotros tenemos muchos amigos de otros partidos políticos, concejales que se han vinculado a apoyarnos, líderes comunales, gente sin partido, religiosos, que creen en la propuesta de Leónel Guarnizo y que la han acogido con agrado, que hoy están comprometidos. Como conservador del Partido Conservador también decirles que muchos amigos liberales e independientes apoyan la propuesta de Leónel Guarnizo. ¿Y por qué la comunidad considera que José Leónel Guarnizo es una opción favorable? Primero porque ya lo hicimos como concejal, como alcalde del municipio de La Montañita, por eso como plataforma es importante el trabajo que hicimos allá. Yo creo que se han dado muchas cosas importantes en nuestro municipio, obras, acompañamiento a las comunidades, de puertas abiertas, con un propuesto participativo, donde la gente se sentía dueña del presupuesto del municipio, donde se sentían los convenios solidarios. Muchas cosas que logramos en nuestro municipio, la gente sabe que somos capaces y que en la parte legislativa es diferente, pero también es de acompañamiento y de gestión. Yo también tengo mucho que agradecerle a la gente de Florencia, acabo de salir de una reunión de más de 120 personas en un barrio y la gente es muy comprometida. A Leónel Guarnizo no hay que buscar a la gente, sino que la gente está buscando a Guarnizo. Busca esta propuesta, nos acompañan, los profesionales del departamento están acompañando esta iniciativa, los campesinos, los comerciantes, los jóvenes que también se identifican con la propuesta de Oceanoel Guarnizo, las mujeres, los adultos mayores. Entonces es un conjunto de amigos, de gente sin partido, sin color político ni religioso, están comprometidos a apoyar la propuesta de Guarnizo y venimos presidentes del departamento de Gaeta. Candidato, ¿qué cree usted que se debe priorizar para el departamento? ¿Qué es lo primero que usted haría si llegase al Parlamento colombiano? Lo primero más importante es ser un representante visible, acompañar a la institucionalidad, a los alcaldes, a los concejales, a las organizaciones sociales, a la Junta de Acción Comunal, tener contacto directo con las comunidades. Si hay contacto directo hay que montar aquí un equipo de profesionales que elaboren proyectos y hagan acompañamiento a la Junta de Acción Comunal y a los alcaldes. Hay que revisar varios temas que necesita el departamento, en el tema ambiental, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema económico, mayor parte del empleo. La educación es importante en nuestro departamento y mayor parte en los municipios retirados, de la capital, donde los jóvenes no pueden llegar y no está el bachillerato. Otro tema, la legalización de predios, el tema de las víctimas. Hay que pedir que haya un pompe especial para las víctimas a nivel nacional. La gente quiere la inversión social, aquí hemos sido víctimas no solo del conflicto armado, sino de la inversión social. Entonces la comunidad está buscando un representante que los represente a nivel nacional, pero que sea de cara a la comunidad, que vuelva a los territorios, que tenga una oficina en Florencia, que es mi gran compromiso, que las UTL sean funcionales, las UTL se volvieron de pagar favores. La gente está pidiendo que las UTL tienen que estar en una oficina donde atiendan a las comunidades y hagan acompañamiento, mientras que el representante está en Bogotá haciendo algunas gestiones o en la Cámara de Representantes. Candidato, el tema de la corrupción estaría, ustedes se han identificado por hacer un trabajo limpio, honesto, transparente. ¿Qué piensa de la corrupción? Si usted llega a la Cámara de Representantes, ¿vamos en contra de todo lo que tiene que ver con las cosas que están mal hechas en este país? Claro, es que nosotros nos identificamos en combatir la corrupción en el país y yo creo que nosotros tenemos que trabajar de la mano de las comunidades. Yo creo que la formación tiene que empezar desde la base, desde los jóvenes, desde los líderes comunales. Hay que hacer una formación, unas veudías ciudadanas importantes, unos acompañamientos desde la Secretaría de Planeación, como lo hicimos en el municipio La Montañita. Hay que descentralizar los municipios. Yo creo que las obras y las platas tienen que llegar a los comunales. Nosotros le apuntamos mucho a la Junta de Administración Comunal que los recursos tienen que llegar y me parece importante porque con ellos se manejan los recursos mucho mejor. Entonces los comunales le hacen vería, acompañamiento y que las administraciones sean los ejes centrales de ese proceso de acompañamiento para que las obras se hagan en la región. ¿Qué piensa, candidato, usted de los entes de control, en ese caso Fiscalía, Procuraduría, si estarían haciendo un trabajo eficiente? Sí, a mí me parece que soy muy respetuoso de los trabajos que se hacen en los entes de control. Ellos lo vienen haciendo bien para mí. De pronto falta mayor personal, falta más equipo, falta más herramientas en los municipios, en los departamentos donde funcionan los entes de control. Si hay herramientas, yo creo que ellos van a ser más efectivos, más eficientes y eficaz en este control. Bueno, candidato, ¿qué le ha dicho a la gente en los municipios, en las veredas, en la zona rural, cuando se ha encontrado allá con esas comunidades que necesitan, como decimos, de todo un poquito, porque las necesidades son muchas? ¿Qué le han dicho las comunidades principalmente a usted? Bueno, las comunidades quieren un representante que sea de base, que sea de territorio, que conozca las necesidades de la comunidad, que las haya vivido, que no sea impuesto. Yo creo que lo más importante es eso, que vuelva a los territorios, que llegue acompañamiento a las comunidades, que sea, ayude a elaborar proyectos, que porque los proyectos, pues usted sabe que nosotros somos de gestión, somos representantes de las cámaras de gestión, de proyectos de ley, pero también abrir puertas nacionales, territoriales, hay que hablar con los alcaldes, hay que concertar con ellos, hay que concertar con el gobernador, y así sucesivamente en los ministerios y en los entes descentralizados, y qué más decir en cooperación internacional. Y el tema ambiental, ¿usted le metería fuertemente porque el Caquetá hace parte de la Amazonía colombiana? Claro, nosotros aquí yo creo que la gente le está apuntando mayor parte, ese tesoro que tenemos en el tema turístico, hay que apuntarle al tema ambiental, al turismo comunitario, nosotros tenemos que defender nuestra Amazonía, y soy una de las personas comprometidas, porque ya lo hemos vivido como alcalde y hemos hecho acompañamiento a los procesos ambientales en los territorios. ¿Qué sigue de ahora en adelante, candidato, para su campaña? ¿Va a continuar el recorrido por los 16 municipios del departamento? Sí, claro, nosotros es el primer abre bocas que hicimos en los municipios, vamos a volver a los municipios, vamos a seguir trabajando de la mano con nuestros líderes comunales, y los líderes que hay en los centros poblados que están trabajando y se identifican con la propuesta de José Leonel Guarniz. No descansaremos, estamos trabajando día y noche, estamos llegando casi a la madrugada, casi volvemos a ponernos los zapatos, y arrancamos 5 de la mañana, ya nos estamos moviendo, vamos a ir a donde la gente nos está invitando. Aquí el enemigo es el tiempo, es una campaña que es muy corta, y pues realmente no vamos a alcanzar a llegar a las comunidades, pero queremos llegar por estos medios, para que la gente conozca la propuesta de José Leonel Guarniz. Creo que lo más importante es que la comunidad caqueteña se identifique con este líder comunal, campesino, de pueblo, donde vamos a las actividades culturales, donde vamos a las actividades deportivas, donde estamos integrados con las comunidades, donde vamos al bazar del amigo del campo y que lo apoyamos, que tenemos esa intención, lo hemos hecho antes de ser candidato a la Cámara, y siendo alcalde, siendo concejal también lo he hecho, porque no lo vamos a hacer ahorita que vamos a ganar la Cámara de Representantes con el apoyo de los amigos del campo, del pueblo y de los caqueteños. ¿Ha visitado o visitará usted los centros poblados, antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación donde se encuentran los combatientes de FARC? Claro que sí, yo uno de los que apoyé el proceso de paz en nuestro municipio de La Montañita, por eso nos ganamos el Premio Nacional de Alta Herencia en Tres de la Paz. He pedido ya unos espacios y me los van a dar, vamos a estar en Agua Bonita y vamos a buscar los espacios en San Vicente del Caguán, para ver si nosotros también podemos concertar con ellos, para seguir apoyando el proceso de paz, porque la paz la necesitan los caqueteños, la necesitan los colombianos, es lo más importante. Yo voy a llegar allá y ya estaremos concertando algunas ideas y algunos compromisos que podamos hacer en gestión nacional. ¿Cómo votar por el candidato Guarnizo el 13 de marzo de este 2022? Esto es muy fácil. Soy primero en el partido, cabeza de lista, C101 en el tarjetón, y somos primeros en el tarjetón. No es difícil, yo creo que todo se nos está dando, Dios es perfecto y aquí la decisión la tiene el pueblo, lo tienen los caqueteños. Creo que no se van a equivocar y no se vayan a equivocar. Elijan el mejor candidato y la mejor propuesta, C101 en el tarjetón. ¡Gracias!